En la Cuarta Guerra Shinobi, el Edo Tensei jugó quizás el papel más importante, siendo el factor decisivo en ambos bandos. Solo los ninjas con un talento superior fueron revividos para combatir en esta guerra, incluyendo los cuatro hokages de Konoha quienes con su presencia equilibraron la balanza a favor de la alianza ninja. De hecho, si Orochimaru y los hokage no hubiesen participado, no habría manera de que Naruto y compañía ganaran la batalla. En este video hablaremos de siete ninjas legendarios que no fueron resucitados con la resurrección del mundo impuro. 1. Maito Dai, el padre de CJ Sensei. Conocido como el genin eterno, Dai fue un ninja con una fuerte convicción pese a ser ampliamente criticado por sus propios camaradas, e incluso siendo el asmerreír de la aldea entera. Maito Dai jamás bajó la cabeza e impulsó a su hijo a mantener la frente en alto en todo momento. La gran personalidad de este ninja y su constante deseo por ser un gran shinobi capaz de proteger a los suyos con solo taijutsu lo llevaron a convertirse en uno de los ninjas más poderosos de la historia, al ser capaz de derrotar a cuatro de los siete espadachines de la niebla usando las ocho puertas internas del dolor, que prendió tras 20 arduos años de entrenamiento. Para Dai, un gran ninja siempre tiene que esforzarse y llegar hasta lo más alto sin importar lo duro que fuera el camino. Además recalcaba que la primavera de la juventud jamás debía terminar y que siempre tenía que haber esperanza y una gran pasión por ella, pues era lo más importante. Por ello su entrenamiento con su hijo era arduo y siempre se proponía que este mostrara y diera lo mejor de sí sin importarle que las personas de la aldea dijeran o pensaran de ellos por actuar de esa manera. A pesar de haber sido un genin durante toda su vida y de que fuera un fracaso en genjutsu Dai es sin duda un shinobi muy fuerte, tenía las condiciones físicas necesarias como para poder usar las ocho puertas internas. No por nada le hizo frente a la generación más fuerte de los siete espadachines de la niebla. Si bien es cierto que solo derrotó a cuatro de los siete, pero quiero pensar que esos tres espadachines que sobrevivieron fue porque salieron corriendo y no porque hayan aguantado el poder de Maito Dai. Aquí como dato curioso señalo que es extraño que Kabuto no se haya interesado en revivirlo, o sea en la aldea era el asmerreír, pero estoy seguro que los tres espadachines que sobrevivieron contra él divulgaron que Maito Dai derrotó a cuatro de los siete, o sea es de ley que Dai se hizo famoso después de su batalla. De hecho Madara conocía las ocho puertas internas lo que significa que vio el combate entre Dai y los espadachines. Recordemos que a Setsu Negro le encantaba ver batallas de alto nivel, además recuerden que Setsu Negro podía grabar los combates, no por nada grabó y le enseñó a Obito la lucha entre Itachi y Sasuke. 2. Sasuke Sarutobi, el padre de Hiruzen el tercer Hokage. Sasuke fue un ninja de renombre perteneciente al clan Sarutobi. De lo poco que se sabe de él es que fue un aclamado héroe de Konoha y líder del clan Sarutobi durante la era de guerra entre clanes. Sasuke como ya dijimos fue un miembro del clan Sarutobi que se volvió muy famoso por su extraordinario talento, llegando a dominar las cinco transformaciones de la naturaleza del chakra. En algún punto de su vida tuvo un hijo al cual llamó Hiruzen, quien heredó sus aptitudes para el ninjutsu. De hecho en el cuarto libro de datos Kishimoto afirmó que Hiruzen heredó el talento de su padre y que este se esforzó para ser como él, es decir un grandioso ninja. Durante una conversación entre Kushina, Mikoto y la esposa de Hiruzen, Biwako explicó que Mikoto y Fugaku nombraron a su hijo Sasuke en honor al padre de Hiruzen. Esto lo hicieron con la esperanza de que Sasuke se convirtiera en un gran ninja al igual que el legendario héroe que salvó Konoha en incontables ocasiones. 3. Danzo Shimura, el fundador de Anbu Raiz Danzo fue un shinobi veterano que ocupó el puesto de Hokage por un corto lapso de tiempo, además de ser el líder de Raiz y de ser el principal responsable de la eliminación del clan Uchiha. Danzo era un ninja muy habilidoso que incluso hasta su muerte fue considerado como uno de los mejores shinobis de Konoha por los ancianos consejeros Homura y Koharu. Danzo fue capaz de eliminar con facilidad a varios ambus del país de la escarcha y también logró luchar al mismo nivel con Sasuke Uchiha, a pesar de su vejez y sin usar sus verdaderas habilidades. O sea, es cierto que Danzo perdió contra Sasuke, pero también es cierto que Danzo estaba guardando sus jutsus y energía para luchar contra Madara Uchiha, así que el error de Danzo fue no haberlo dado todo en el combate contra Sasuke. Danzo aumentó su poder a través de numerosas modificaciones. Por ejemplo, en el brazo derecho tenía un total de 10 Sharingans implantados en él, así como células de Hashirama. Este brazo pertenecía a Shin Uchiha. Normalmente, Danzo mantenía el brazo oculto debajo de vendajes y de una herramienta de sellado para mantener su energía estable. Aunque no podía ver a través de los ojos implantados en el brazo, pudo acceder a la técnica Izanagi, un jutsu prohibido incluso dentro del clan Uchiha. Al activar este poder visual, Danzo obtenía la habilidad de convertir su propio cuerpo en una ilusión física, la cual usaba para negar cualquier herida o lesión que recibiera de un oponente en un lapso de aproximadamente 60 segundos. Esto le permitió sobrevivir a múltiples ataques. Sin embargo, así como le era útil, tenía una desventaja y era que consumía muchísimo chakra. De hecho, Danzo se implantó las células de Hashirama por dos motivos. El primero fue para poder controlar tantos Sharingans y el segundo motivo fue para elevar sus reservas de chakra, ya que una de las tantas características de las milagrosas células del primer Hokage es elevar la energía. Por otro lado, con el ADN de Hashirama, Danzo también era capaz de usar el Koto Matsukami de Shisui en múltiples ocasiones sin la necesidad de esperar una década, ya que los ojos de Shisui se deterioraron con el paso del tiempo. Según palabras de Tobi, la posesión del Sharingan del clan Uchiha y las células del primer Hokage le daban la posibilidad de controlar al 9 colas, por lo que eventualmente Naruto sería el objetivo de Danzo. Al tener las células del primer Hokage en su brazo derecho, Danzo fue capaz de utilizar el Mokuton. No obstante, el hacerlo le consumía muchísimo chakra. Por tal motivo, se abstuvo de usarlo ya que en lugar de beneficiarlo lo perjudicaría. Al tener el elemento madera, Danzo también tenía acceso a los dos elementos que lo componen, la tierra y el agua. Otro de los campos donde sobresalía el líder de raíz era en las técnicas de elemento viento. De hecho, si dejamos a Naruto a un lado, Danzo ha sido el máximo exponente del futon, mostrando una gran variedad de jutsus. Por ejemplo, podía exhalar por la boca poderosos ataques de viento como cuchillas o proyectiles con una presión capaz de perforar incluso la roca. Danzo también podía utilizar el elemento viento para moverse en el aire y esquivar ataques. Por otro lado, mostró un alto nivel de conocimientos y habilidades al usar jutsus de sellado y sellos malditos. Por ejemplo, para evitar que sus secretos fueran revelados, Danzo colocó sellos vinculantes en las lenguas de todos los miembros de la raíz. De esta manera, si un miembro de raíz hablaba abiertamente de la organización y de las actividades de su líder, el sello se activaba al instante para paralizar el cuerpo del sujeto. Estos sellos desaparecieron tras la derrota de Danzo. Danzo era tan hábil en los sellos que con solo tocar a su oponente era capaz de ponerle una marca y paralizarlo temporalmente, tal y como vimos en su pelea contra Sasuke. El fuenjutsu más poderoso de Danzo es el sello de cuatro símbolos invertidos. Esta técnica desarrolla cuatro símbolos en la piel de Danzo que salen de su cuerpo y forman una gran esfera negra a su alrededor. Todo lo que quedaba dentro de la esfera es sellado junto con su cadáver. Tras efectuarse el jutsu, los sellos todavía podían verse en el cuerpo de Danzo. Otra cosa sorprendente de Danzo es su extraña invocación. Una criatura gigante similar a un tapir conocido como Baku, el come pesadillas. La criatura tenía la capacidad de succionar objetos. Aquí como dato curioso, agrego que en la segunda novela de Boruto afirman que Danzo y sus subordinados de raíz llevaron a cabo numerosos experimentos e investigaciones para buscar criaturas mitológicas como Baku. Incluso Obito se cuestionó cómo le hizo Danzo para hacerse con Baku. Sería interesante saber si Danzo poseía más invocaciones como esta. 4. Reto, primer kasekage. Reto fue el fundador de Tsunagakure. Lo poco que se sabe de él es gracias al cuarto libro de datos que es una guía escrita por Kishimoto, donde aclara y da información sobre diversos personajes y técnicas de la serie. En este libro, Kishimoto revela que Reto fue tan poderoso que creó la aldea de la arena bajo un mandato de terror, ya que prácticamente obligó a todos los clanes del desierto a unirse a su aldea mediante la fuerza. Sí, a diferencia de Hashirama que invitó amablemente a los clanes a unirse a su aldea, Reto los obligó mediante la fuerza. De hecho, como la aldea de la arena fue creada así, surgieron muchos grupos opositores que buscaban eliminar a Reto. Es por eso que Reto y su su sucesor, el segundo kasekage, Shimon, fueron eliminados por grupos alternos dentro de la arena. Kishimoto escribió lo siguiente sobre Shimon en el libro de datos. Reto, el ancestro de Tsunagakure, que empleó políticas previsoras y preventivas para hacer prosperar a la aldea de la arena. En un país en el que el 80% de las tierras eran desierto, siempre había disputas a causa de la falta de recursos naturales. Reto utilizó su abrumador poder para fundar la aldea de la arena en medio de una era de rivalidad entre clanes. Después de fundar la aldea mediante la fuerza, trató de negociar con cada una de las demás aldeas para aumentar el poder militar de su aldea. Como dato curioso agrego que durante la Cuarta Guerra Ninja, el espíritu de Reto, junto con el de los kages fallecidos de otras aldeas, fueron traídos del mundo puro por Hagoromo Tsutsuki para que lo ayudaran a traer de vuelta a las bestias con cola y a Naruto y compañía tras vencer a Kaguya. Una de las almas traídas por el sabio de los seis caminos a la tierra fue la de Reto, quien comentó que todo se sentía como un cuento de hadas debido a la presencia de Rikudo Zenin. Después de ayudar al sabio de los seis caminos, Reto y las almas de los demás kages fueron liberadas y regresadas al mundo puro. 5. Shaman, el segundo kasekage Shaman fue la escolta personal del primer kasekage durante la primera reunión de kages. Durante su mandato centró todos sus esfuerzos en fortalecer el poder militar de Zuna. Como la aldea de la arena no tenía muchos hombres, Shaman desarrolló numerosas técnicas marionetistas buscando que las marionetas solucionaran el problema de los números. Shaman quería que los ninjas de su aldea aprendieran a controlar 10 marionetas al mismo tiempo. De esta manera tendría un ejército con pocos ninjas. Otra de las tantas investigaciones y embarcaciones militares que hizo el segundo kasekage fue la experimentación con Jinchurikis buscando cómo controlar el poder de Shukaku, la bestia de una cola que tenían encerrada en un templo desde tiempos antiguos. Al ser el guardaespaldas del primer kasekage y su sucesor en el título, podemos darnos la idea de que debió ser un shinobi muy poderoso y tenaz. Además se sabe que fue un usuario del jutsu de marioneta por lo que podía utilizar los hilos de chakra. Como dato curioso mencionó que Kishimoto agregó en el cuarto libro de datos que Shaman es considerado un gran kage en su aldea por haber logrado avances significativos e innovadores en varios campos. 6. Toca Senju. La participación de Toca en la serie prácticamente es nula. Su primera y única participación fue en un flashback de Hashirama donde recuerda el tratado de la alianza entre el clan Senju y Uchiha. En la escena se ve a Toca atrás de Hashirama. La poca información que se sabe sobre ella es gracias al tercer data book donde Kishimoto escribió lo siguiente. La destreza de Toca en el área del genjutsu era tal que su fama se esparció por el mundo ninja en un abrir y cerrar de ojos. Ella era una de las ayudantes más cercanas de Hashirama. Como dato curioso señaló que Toca fue quien creó el genjutsu llamado Ilusión Demoníaca, Prisión Arborea. Si me refiero al famoso jutsu que Kurenai usó contra Itachi. En la novela oficial de Konoha Hiden mencionan que este genjutsu fue creado en la era de Hashirama para hacerle creer a los enemigos que Hashirama andaba cerca. De esta manera al pensar que su oponente era nada más ni nada menos que el dios ninja bajaban la guardia y perdían la esperanza de lucha, ya que este genjutsu hace pensar al oponente que domina el elemento madera. 7. Hikaku Uchiha En algún momento de la era de guerra entre clanes, Hikaku fue líder del clan de los ojos rojos durante un corto periodo de tiempo. De acuerdo con el tercer libro de datos, Hikaku era un ninja fuera de serie, con un gran don de liderazgo y un uso perfecto del Sharingan. Desafortunadamente es toda la información que tenemos de este ninja. Si el video les ha gustado, con un me gusta o un comentario que nos dejen nos estarían ayudando un montón.